Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fácil y Rápido con Gabi. Hoy vamos a preparar unos ricos tamales de pollo de rojo y de queso. Muy ricos y fáciles de preparar. Ok, para esta receta vamos a necesitar 2 kilos de pierna de puerco. Le vamos a poner agua, la necesaria, para poner a hervir por 2 horas o hasta que se críe la carne. Le voy a agregar 5 hojitas de laurel y aquí la voy a dejar a que se coce. Ok, aparte en una cacerolita le voy a agregar aceite y voy a poner la mitad de una cebolla. Ahora, a dorar, la vamos a dejar a que se dore un poquito junto con 2 dientes de ajo. También voy a incorporar 3 tomate verde o tomatillo como lo conozcan y lo voy a dejar ahí a que se dore un poquito. En el momento en que empiece a desprender los aromas, la cebolla y el ajo, voy a retirar del aceite y lo voy a pasar a esta ollita con agua hirviendo. Lo voy a dejar ahí a que se enfríe y que repose un rato. Vamos a dorar ligeramente el ajo y el tomatillo. Ok, lo vamos a pasar todo a la cacerolita con agua. Ahora voy a empezar a dorar los chiles para el chile colorado de los tamales. Tengo 10 chiles guajillo o mirasol y 5 chiles ancho rojo. También los voy a dorar en el aceite, muy poquito, que no duren mucho dorándose porque si no se quema y amarga después el chile. Miren, ya terminé con los chiles, los dejé aquí, los voy a dejar aquí remojándose por una media hora más o menos. Miren, ya empezó a hervir la carne, voy ahora a desespumar la carne. Trata más que se pueda la espuma. Le voy a agregar 8 dientes de ajo y una cebolla completa. También le voy a poner un puño generoso de sal para que quede bien saladita porque el jugo de la carne la voy a utilizar para la masa. Ok, ya pasó un tiempo que reposaron los chiles, ya se hidrataron muy bien. Ahora los voy a moler para preparar el chile. Ya lo molí perfectamente bien el chile. Ahora lo que voy a hacer es que en esta cazuela de barro voy a agregar unas 3 cucharadas de manteca de puerco. Para agregarle el chile colorado. Ok, el chile debe de cocerse más o menos por una hora para que se coza bien el chile. Para que se dore bien. Ok, ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar un poco de agua a la licuadora para limpiarla bien el chile. El chile se tiene que moler muy bien porque no se cuela, así se queda. Por eso hay que verlo muy bien. Pasaron 40 minutos de que el chile hirvió. Ahora le voy a agregar la carne ya deshebrada. Y la voy a dejar a que hierva otros 20 minutos. Así, ya pasaron los 20 minutos. Ahora le voy a agregar una cucharada de cominos molidos. Nada más cominos, no lleva más nada. La voy a dejar a que hierva por unos 10 minutos. Y le voy a apagar. Ok, ya pasaron 10 minutos, ya está listo. Ahora vamos a preparar el chile verde. Aquí previamente cocí 2 kilos de pollo, de pechuga de pollo. La deshebré, la cocí en agua con ajo y cebolla. Le puse 5 dientes de ajo y una cebolla completa. Ahora voy a preparar el chile verde. Puse 3 chile jalapeño y 10 tomate verde o tomatillo. Lo voy a dejar a que hierva y cuando el tomatillo empiece a cambiar el color, es momento de retirarlo. No se nos debe de pasar el tomatillo porque si no amarga el chile. Lo retiramos y esperamos a que se termine de cocer el chile. El chile si se tarda un poco más, pero el tomatillo está rápido. Miren, ya se terminó de cocer el chile jalapeño. Se lo voy a incorporar. Le voy a poner muy poquita agua, nada más para que se muela. Y lo voy a moler muy, muy bien. Tengo ya mi cacerola aquí caliente. Le voy a agregar igual 3 cucharadas de manteca de puerco. La salsa se debe de cocer por unos 40 minutos antes de agregarle el pollo. Así que la voy a dejar hervir 40 minutos. Ok, ya pasaron los 40 minutos. Ya le voy a incorporar el pollo. Los 2 kilos de pollo. Y lo voy a dejar ahí a hervir por 20 minutos. También le voy a incorporar 600 gramos de verduritas. Yo le puse chícharos, elote, zanahoria y poquito ejote. Lo voy a dejar ahí a que hierva otros 10 minutos. O hasta que se reduzca más el chile. Porque si quedó muy caldosito y no debe de estar tan caldosito. Miren, ya se redujo a la mitad del chile. Ya está listo para empezar a rellenar nuestros tamares. Ok, vamos a preparar ahora la masa. Tengo aquí 2 kilos de masa para el tamal. Le voy a incorporar 600 gramos de manteca de puerco. Por cada kilo son 300 gramos. Entonces son 2 kilos, son 600 gramos. Le voy a agregar una cucharada copeteada de polvo para hornear o rexal. Le voy a agregar una cucharada copeteada también de sal. Y lo voy a probar a ver si le falta o si no me pasé. Vamos a amasar muy, muy bien. Esto es mucho trabajo. Hay que amasar mucho, mucho rato. Ok, ahora le voy a agregar una taza de caldo de la carne. Es el caldo de la carne. Vamos a amasar mucho, mucho. Hasta que quede perfectamente bien nuestra masa. Ok, le falta sal. Le voy a agregar otra cucharada copeteada de sal. Y voy a seguir amasando. Hasta que nos quede una masa suave. Miren, se me ocurrió pasarle también la batidora. A ver qué tal queda. Y sí, la verdad es que quedó súper bonita la masa. Súper manejable. Ok. Voy a empezar primero a rellenar los tamales de pollo. Le voy a poner pollo. Y ahora lo voy a cerrar. Estos tamales, tamales son grandes. Se embarran del lado que está suavecito. Del lado que estás, pero va para abajo, hacia abajo. Ok, voy a seguir embarrando. La verdad es que con la batidora, la masa quedó súper manejable. Muy, muy bonita. Ahora le voy a poner el chile color. Una cantidad generosa. Y lo vamos a cerrar. Muy bien. Ok. Ahora vamos a hacer unos de rajas con queso. O de queso con una rajita. Le pongo un pedacito de queso. Y un chile curtido. Lo vamos a cerrar. Y eso es todo. Los voy a llevar a cocer por 40 minutos. Me salieron 25 tamales de rojo. 20 de pollo. Y 20 de queso. Me salieron como 65 tamales. Ok. Estos son los de pollo. Quedaron muy bien. Ahora vamos a ver los de queso. La verdad es que quedaron muy, muy deliciosos, eh. Les recomiendo que preparen esta receta. Están muy, muy ricos. Estos son los de rojo. También quedaron muy llenos. Y muy ricos. Amigos, espero que les guste esta receta. Hasta pronto. Saludos.